¿Qué tal amigos? Hoy regresamos a Chapultepec para conocer a otro más de sus habitantes y que es también un ícono cultural de nuestra ciudad. Me refiero al Museo Tamayo. Ubicado en el bosque de Chapultepec, cerca del cruce del Paseo de la Reforma y la Calle de Gandhi, para hablar de sus orígenes debemos hablar también de su fundador, el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, integrante del movimiento muralista mexicano y criticado al inicio de su carrera por su temática apolítica, a diferencia de los otros tres grandes muralistas. Sin embargo, para los años 60 del siglo XX, era ya un artista reconocido y consagrado a nivel mundial y que comenzó a coleccionar arte contemporáneo internacional. Años después, Tamayo decidió donar su colección de arte contemporáneo al pueblo mexicano, con el objetivo de facilitarle un acercamiento al arte del siglo XX y con la misma meta, impulsó la creación de un museo que alojara dicha colección, para lo cual se acercó a los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Sabludovsky para que diseñaran el edificio, y quienes comenzaron los trabajos de diseño en 1972. Para ello, los arquitectos realizaron una investigación visitando diversos museos alrededor del mundo, mientras que Tamayo puso como única condición para la construcción del museo que éste se localizara en el Bosque de Chacultepec, logrando después de varios años de críticas y negativas que el gobierno de la Ciudad de México decidiera parte del terreno del bosque en donde antes se localizaba la Casa Club del antiguo Campo Azteca de Jol, a un costado del Museo Nacional de Antropología. La construcción del museo comenzó hasta 1979 y terminó en 1961. Y desde el inicio, el edificio fue planeado y considerado para ser una pieza más de su propia colección, además de que por su diseño y por las soluciones plásticas y funcionales que integra, hizo merecedores tanto a González de León como a Sabludovsky del Premio Nacional de Ciencias y Artes 1982 en el rubro Bellas Artes. El Museo Tamayo es considerado uno de los pocos ejemplos en México de arquitectura contemporánea destinada desde su proyecto original a la labor museística, además de que se incorpora armónicamente al entorno gracias a su forma piramidal que remite a la arquitectura prehispánica. Una característica más del edificio es que no invade el bosque, sino que se integra al terreno dando la ilusión de que brota del suelo, efecto creado gracias a la incorporación de taludes con vegetación. Finalmente, el Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo fue inaugurado el 29 de mayo de 1961 gracias a patrocinios privados. Sin embargo, cinco años después se convirtió en patrimonio nacional por decreto del INBA y fue reinaugurado el 9 de septiembre de 1986. Más tarde, en 1989, Tamayo y su esposa crearon la fundación Olga y Rufino Tamayo para apoyar la administración del museo. Rufino Tamayo falleció en 1991, no sin antes garantizar la continuidad a futuro de su museo mediante un patronato, siguiendo con la vocación de contemporaneidad y apertura al mundo que lo alentaron en vida y que aseguran la presencia del museo en el panorama del arte contemporáneo internacional, recibiendo exposiciones de reconocidos artistas de talla internacional. En el año 2011, el Museo Tamayo cerró durante un año para ser ampliado y modernizado por uno de sus autores, el arquitecto Teodoro González de León, lo que permitió que el museo creciera en un 30%, pero sin perder ni afectar su característica y emblemática estética y forma, por lo cual revivió completamente renovado en agosto de 2012 y por lo cual bien vale la pena visitarlo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoIncluyo.com, Carlos Cortés. Gracias. 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 Gracias.